El grupo Chanel con Holland & Holland hicieron una colaboración conjunta con Range Rover e hicieron un coche super elitista, un coche de alto standing, el cual estaba adaptado a todas las necesidades que un cazador necesita en el campo. Un coche que podría costar unos 230.000 euros. Bueno Rafa, bienvenido a uno de los episodios. Y la verdad es que te dio igual ganas de ver un platito de... Bienvenida a un podcast de Yawana. Esto es todo. Todo pinta que vamos hacia la buena dirección. Buenas tardes a todos. Empezamos otro podcast más aquí junto al fuego. La verdad que le estamos cogiendo ya el tranquillo a esto de los podcasts y más porque conocemos a gente super interesante, aporta un montón de valor, información. Y otra vez más pues traemos a una invitada en este caso muy especial que es Pilar Escribano de la cual pues prácticamente yo creo que hoy vamos a aprender todos. Yo el primero porque no tengo ni idea prácticamente de lo que hoy va a tratar que la verdad es muy interesante. Y bueno voy a dejar que primero se presente ella. Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola Ignacio. Bienvenida. Muchas gracias. Lo primero es agradecer la invitación. Es un placer estar aquí. Nada, por favor. Y nada, pues presentarme. Pues soy Pilar Escribano. Soy cordobesa, andaluza. Vengo de una familia donde la caza es algo normal. Es nuestro estilo de vida. Desde muy pequeñita, pues eso, pues me han educado en los valores de la caza. Para mí son tres que son muy importantes como es el compañerismo, el respeto por la pieza abatida y el esfuerzo. Yo creo que son los tres valores fundamentales en los que hay que educar desde pequeñito a los niños y a saber respetar el entorno. Yo me inicié en la caza pues desde chica porque mi abuela Ana María era una cazadora allá en los años 50. Qué guay. Tenía varios cotos de caza y pues desde chica salíamos del colegio y nos recogían allí con el coche, con el todoterreno y directamente al campo. Los fines de semana al campo. Quien pudiera, ¿eh? Sí, sí. Joder. Y nada, de todas las vacaciones, Semana Santa, nos reuníamos todos los primos en el campo y la verdad que he tenido una infancia preciosa. ¿Y estabas sola como cazadora ahí? O sea, ahí o tenías alguna prima o alguna hermana. Bueno, de prima soy yo la única, pero sí que es verdad que, por ejemplo, mis tías y mi madre fueron cazadoras. Actualmente nada más que tengo una tía que sigue en activo, las otras pues como que acompañan a su marido, a las monterías, a los puestos y tal. Pero ellas sí cazaron de jóvenes, luego después los fueron dejando. Pero en mi casa es algo habitual, ¿sabes? Una mujer cazadora es algo habitual. Nunca ha habido una diferencia entre un hombre y una mujer. Puede ser que conmigo tardaran un poquito más en que me iniciara en la caza, pero no porque fuese mujer, sino por coger y que yo me sintiese más a gusto. Yo pedía, por ejemplo, ir a las monterías y tal y como que mis tíos se esperaban un poco más a una montería que haga buen tiempo para iniciarme bien, ¿no? Para no llevarme la primera vez una mala impresión y un mal sabor de boca, ¿no? Y también montaría que yo cuando fuese que viese caza, ¿sabes? Para que yo me motivara, oye y tal, y que viese cómo cazaban las pezas, ¿sabes? Los cochinos, los venados y tal, etc. Pues buscaban cómo iniciarme y iniciarme de tal manera que a mí me gustara, que no lo fuese a rechazar. Como hay mucha gente que lo han intentado y han sido días horrorosos de caza y luego después no quieren ni volver. Esa es suerte también, dices, me va a hacer sol y de repente ¡pum! Te cae la lluvia. Bueno, en mi tierra la verdad que tengo esa suerte porque en Córdoba, en Andalucía, llueve poco. Que estábamos, este fin de semana que estaba en Galicia, le estaba pidiendo yo a los gallegos mandarme el agua para abajo. ¿Y no ha llovido? Sí que ha llovido, sí ha llovido. Pero queramos más. Obviamente. Entonces, ahí en esa época, ¿qué se le pasaba ya por saberlo? ¿Qué se te pasaba por la cabeza? O sea, porque claro, no sería algo normal a tu alrededor, ¿no? Las chicas no estaban muy acostumbradas a cazar o sí. Sí, yo... Tenías tu grupete a lo mejor. Tenía, mi madre y mi tío tienen su grupo de amigos que también son aficionados a la caza y a su estilo de vida y entonces los fines de semana nos juntábamos con ellos. De hecho, yo tengo unos amigos que los considero como casi mis primos que nos hemos educado en el campo. Conjuntamente. Y entonces yo, es que he sido una más. De hecho, yo me he criado entre niños, siempre he estado en el campo. O sea, yo me acuerdo cuando íbamos al campo que decían... Cuando llegábamos allí, la caza prohibida. De puertas para afuera, todo lo que queráis. Allí tenéis el monte, salid a cazar y haced lo que queráis. Pero aquí no volváis. Ni para ir al cuarto de baño. Aquí, hasta que no llegue la hora de comer, no podéis volver a casa. Que para eso tenéis el campo, porque el campo está para disfrutarlo y no para estar encerrado en casa. Totalmente. A muchos niños le vendría bien ese tipo de educación ahora. Sí, sí, totalmente. Para que vuelva a tener creatividad. Y entonces, bueno, Pilar, tú has avanzado con el tiempo con la caza y te creaste una cuenta de Instagram, ¿no? Que era Cupo Libre. Comencé con el blog. Ah, ¿empezaste con un blog? Sí. Bueno, pues sí, pues cuéntame tú. Comencé con la idea, ¿sabes? O sea, ¿tú querías dedicarte a algo relacionado con la caza o...? Yo estudié publicidad y relaciones públicas en Granada y trabajaba en otras empresas que no estaban relacionadas con el sector y siempre pensaba en algo, ¿sabes? Que yo quería hacer algo, yo quería hacer algo y tal. Y un día me levanté con el nombre de Cupo Libre. ¿Ah, sí? Y corriendo fui al ordenador a mirar a ver si estaba el dominio cogido y vi que no estaba el dominio. O sea, te levantas y dices, Cupo Libre. Sí, Cupo Libre. Lo tengo. Sí, yo pensé en que quería... O sea, yo quería contar lo que es la actividad cinegética vista desde una mujer, pero no sabía cómo, de primera. Y entonces un día me levanté y con el nombre de Cupo Libre, corriendo fui al ordenador a mirar si el dominio estaba cogido, vi que no estaba cogido y dije, esta es la mía. Y lo compré. Y lo compré de primera. Entonces ya empecé a ver cómo lo iba a desarrollar. Entonces me planifiqué y dije, yo no soy una especialista en el sector de la caza. Soy solamente una aficionada que me gusta la caza y la he vivido desde chiquita, pero no creo que... y no lo soy, vamos. Y de hecho no cree Cupo Libre para sentar cátedra ni darle lecciones de caza a nadie, sino para contar mi experiencia. Expresar tus sentimientos y tus opiniones. Y mi opinión. Y entonces estuve pensando, ¿qué puedo contar? Pues voy a contar todo lo que engloba el sector de la caza, pero no me voy a centrar en la pieza batida. Y de primera yo no publicaba nada de la pieza batida. Entonces yo empecé con hablar de gastronomía, alojamientos rurales, moda caza, que es ahí mi fuerte, en donde yo me hice más reconocida, porque pues empecé a publicar artículos sobre que no es todo verde y marrón, sino que existen también los colores en la caza y que había que combinar esos colores, porque además yo creo que esos colores también están en el monte. O sea, no sé por qué siempre para salir a cazar teníamos que ir de verde y marrón. Verde y marrón. Cuando también se supone que los animales ven en blanco y negro. Pues entonces empecé a utilizar eso, a hacer artículos sobre moda, sobre qué es lo que me dio el empuje. Porque además hay gente que me decía, oye, pues es que todavía me acuerdo cuando saliste con la estola de pelo azul, azulona, tal, no sé qué. Y igual que había mucha gente que le gustaba y otra gente que cogía y me criticaba muchísimo por el tema postureo. Decía que eso era postureo, que eso no era caza, tal, no sé qué. Pero bueno, eso es lo que me hizo romper y también darme a conocer en el sector. Entonces, ¿me creaste el modelo blog a nivel web? Sí. ¿Ibas subiendo semanalmente o cómo hacías eso? Y yo iba, sí. Toda la semana intentaba publicar un post, uno sobre gastronomía, que la verdad que, bueno, ahora que me paro en gastronomía, que me gustaría coger y darle la gracia a las personas que también me ayudaron a crear el blog de Cupolibre, porque yo en mi inicio me fui informando y preguntando a la gente. Por ejemplo, mi amigo Pepe Guerrero, cuando yo le conté la idea, pues me dio muchísimas ideas. Oye, tal, contacta con esta persona que te ayude, con este realero, con este orgánico de caza, también del guarderío, para que me escribieran algún artículo para el blog. Y contacté, por ejemplo, con Paco Rosales, que él me ayudó mucho a centrarme en el tema gastronómico. Él tiene un grupo de restaurantes en Córdoba que se llama Puerta Sevilla. Tiene el restaurante Puerta Sevilla, también a la viuda, y la posada del caballo andaluz. Y él cogió y me dijo, le conté mi idea, oye, estoy creando un blog, voy a hablar sobre esto, me ayuda. Y me dijo, aquí tienes la puerta de mi casa abierta. Y hicimos unos platos maravillosos, albondiguitas de ciervo con grosellas, que estaba delicioso, espectacular. Y con su ayuda ya empecé a contactar con otros restaurantes de Córdoba y tal, y entonces empecé a publicar más y más posts sobre gastronomía. Luego después también de alojamientos rurales. O sea, yo me movía ya también por Córdoba, era mi círculo. Pero entonces esto ya lo veías como una forma de vida. O le tenías que dedicar bastante tiempo a eso. Sí, yo tenía en ese entonces un trabajo a media jornada, y la otra media jornada se la dedicaba 100%. Qué guay. Ahora no tengo tanto tiempo. Ya, pobre. Sí, y no le puedo dedicar tanto tiempo a lo de cupo libre como le dedicaba antes. Porque la verdad que para mí... Además me encantaba porque eran experiencias, aventuras, que yo cogía y decía, pues este fin de semana me voy a ir a grabar a, yo qué sé, imagínate, a Jaén, y allí que me iba yo a una finca y a grabar con mi amiga Yuka, que era fotógrafa, y me hacía también los vídeos, etcétera, y hacíamos todo, y nos íbamos de aventura total. Bueno, podríamos decir que lo que ha derivado tu web ha sido lo que te había comentado, era que hiciste público, ¿no? Que tenías este blog y viste la oportunidad de hacerte un nombre en las redes sociales y de ser cupo libre, es decir, ser Pilar Escribano, que ibas comentando tus andanzas, tus vivencias, y compartías un poco en una menor escala porque no puedes extenderte mucho. Pero, joder, hasta el día de hoy, Pilar, que vas a tope. Luego abrí las redes sociales, primero el blog, luego después abrí las redes sociales y íbamos viendo la información del blog a las redes sociales y ya como que me he centrado más en el mundo de las redes sociales, pero no descarto que retomare mi blog y los artículos. Y entonces, posteriormente, ¿nace Hunter Style? ¿Vaya? ¿O no? Sí. ¿Sí? Nace Hunter Style porque... Lo has comentado un poquito, que lo que viste en los blogs que te gustaba mucho era el tema de... De la moda, sí. Y entonces, pues, contactaron conmigo porque tenían una idea. Yo le trasladé al canal la idea de programa de moda que tenía yo para televisión. Estuve también pensando en los nombres. Hunter Style que se puede ver en Caza y Pesca, ¿no? Sí. Lo pueden ver en el canal Caza y Pesca. Y es un pequeño programa de 15 minutillos, no más, en el cual, pues, no solamente muestro los complementos y cómo se elaboran, sino que también hablo un poco sobre la historia. ¿Sabes? De dónde viene, ¿no? De dónde surgió, pues, imagínate, el primer programa que hice fue sobre la piel. ¿Sabes? Sobre las pieles porque es ahí donde viene el origen de la moda. Y empecé con... Yo creo que la gente tiene una concepción de la moda totalmente moderna, ¿no? Se le llama moda a esto que llevo yo puesto, pero no, que la moda ha tenido su edad y su época. Sí, sí, totalmente. Para hablar de moda tendríamos que coger y remontarnos al origen del hombre, ¿vale? El hombre cazaba para cubrir dos necesidades básicas, que una era, pues, alimentarse y la otra era protegerse. Se protegía, pues, de la maleza, cuando se adentraba la maleza, ¿no? Si tenía que luchar con otro compañero para no herirse, ¿no? También para protegerse del frío. Gracias a ello, pues, el hombre se trasladó, ¿no? A otras zonas más gélidas y había otra zona donde hacía bastante frío. Pero de ahí el uso de las pieles también como complemento. Y además que no solamente utilizaron las pieles, sino que ahí también vienen los colgantes con colmillos, plumas, etc. Empezaron a hacer complementos también de... Máscaras. Sí, para diferenciarse, ¿no? Del resto de personas, que ahí también podemos decir que se diferenciaban las clases sociales, ¿no? Una jerarquía. Una jerarquía, ¿no? Cuando cuantas más pieles, cuantos más complementos y tal, pues, más importante eras. O también para diferenciarse entre un hombre y una mujer, ¿sabes? También se utilizaba la ropa. Entonces, eso. Ahí es cuando comenzó la historia de la moda cinegética, de la moda. Y va evolucionando. Y va evolucionando, ¿no? Si nos tenemos que, por ejemplo, pensar en una modalidad de caza que es súper antigua, de la cual también se nutre de las pieles, ¿no? Nos podemos... Vamos a pensar en el trampeo, ¿no? Que era una de las modalidades de caza más antiguas, en las cuales se cazaba para conseguir esas pieles, para comercializarlas. De hecho... Bueno, hoy día sigue vigente ese tipo de caza. Sí, ese tipo de caza y, además, muy popular porque tenemos un programa que es específico sobre el trampeo. Tenemos el programa de Mountain Man. Mountain Man. ¿Te suena, verdad? Total, total, total. Vamos, adicto a eso. Sí, sí. Fenómenos. Son cazadores... ¿Viven de eso? Claro, son cazadores estadounidenses, ¿no? Que están en las montañas de Norteamérica. Y, además, que es una cacería súper dura, súper complicada. Y eso que ahora ellos tienen bastantes materias primas y pueden ir a una casita con su calefacción y tal, pero oye, tela. Pues ahí también se sacaba las pieles para la moda. Y luego, si tenemos que seguir evolucionando, podemos hablar también cómo la moda y la caza, cómo hay prendas de moda que han sido del sector de la caza que han ido a la moda más urbanita, ¿no? Si tenemos que hablar de un referente, un clásico de la moda y, sobre todo, española, la chaqueta Teba, por excelencia. Estamos hablando de que aquí el conde de Teba, Alfonso XIII, en una cacería, le regaló una chaqueta que a él le encantó, le maravilló porque le daba esa movilidad y esa versatilidad para poder tirar. Él se lo llevó a su sastre, le hizo unas cuantas modificaciones a la chaqueta. Y, a día de hoy, no conozco a ningún caballero que no tenga una chaqueta Teba en su armario como fondo de armario. O sea, una prenda que nació y surgió de la caza, ahora está en la moda urbanita. Luego tenemos también otra prenda que para mí me resulta súper icónica, que es la bota hunter. Eso ha pegado un boom. Un bombazo. Eso fue gracias al duque de Wellington, ¿no? Que a su zapatero personal le pidió que le hiciese unas botas, tanto para la caza como para la montaña y también para las batallas. Y crearon las botas hunter y se pusieron muy de moda. No sé si te acuerdas de la fotografía que salía la princesa Diana de Gales. No me acuerdo. Pues salía con... Pero salía con unas hunters. Salía con unas hunters. Y eso ya... Eso ya, bueno. Pero ya el bombazo final fue Kate Moss, que también las utilizó... Claro, pero ellas lo hacen, se la pondrán teniendo en cuenta el background, o sea, todo de dónde viene o lo hacen porque está de moda y ya está. Yo creo que ellas se la ponen porque le gustan y ya está. Es que a bien y ya está. Sí. Y porque a lo mejor antiguamente tampoco, ¿sabes? El tema de la caza estaba mejor visto que ahora. Ahora sí saben que viene del sector de la caza o del mundo de la caza, a lo mejor ni se las ponen. Bueno, la princesa Diana seguro que si siguiera con nosotros sí se las pondría porque no creo que tuviese ningún problema, pero... Y haciendo un análisis desde el pasado, ¿no? O sea, que hemos visto desde el mismísimo barro que alguien cogía una piel, se la ponía encima y se cubría. Fuimos evolucionando como humanos y íbamos creciendo como sociedad y íbamos adaptando la caza hasta cada momento social. Y comentábamos antes que la caza iba un poco ligada a esa sociedad de alta clase, que al final la caza empezó a posicionarse en un punto en el que tenías que ir muy bien vestido porque no todo el mundo podía dedicarse a cazar y entonces ahí es, digamos así, como el culmen de la moda a nivel cinegético, ¿no? Donde más cosas se crearon, yo creo, a nivel ropa, vestimentas y donde adaptaron mucho de lo que llevamos ahora a esos periodos de los reyes y de los condes, ¿no? Vamos, yo no sé. Sí. Bueno, pero en sí yo creo que la evolución ha ido a eso, a más, incluso a la moda más elitista. Ha tenido como su auge y luego después también su... Declive. Declive, ¿no? Vamos a ir, te voy a poner un ejemplo de cómo antiguamente la caza estaba súper bien vista y tanto el sector de la moda le gustaba y le interesaba el introducirse en el sector de la caza porque hubo un grupo que es el grupo Chanel, todo el mundo conoce la prestigiosa marca de ropa que es a nivel mundial. Sí, sí, sí. Adquirió, el grupo Chanel adquirió la empresa armera Holland & Holland. Eso muy poca gente lo sabe y estuvo muchísimos años dentro de ese grupo. El grupo Chanel con Holland & Holland hicieron una colaboración conjunta con Range Rover e hicieron un coche súper elitista, un coche de alto standing, el cual estaba adaptado a todas las necesidades que un cazador necesita en el campo. Un coche que podría costar unos 230.000 euros. Bavaria. ¿Sabes? No es moco de pavo. Vaya. No está al alcance de todos los bolsillos. Bueno, pero la colaboración de Range Rover, Holland & Holland y Chanel... Hombre. Hombre, es que eso es... Ahora ya, por ejemplo... Los monstruos. Sí, ahora ya, por ejemplo, el grupo Chanel se ha deshecho de Holland & Holland. Yo creo que también puede ser con la presión que hay actualmente, ¿no? De los movimientos animalistas y tal, de que la caza está tan mal vista. Pues entonces, a lo mejor ahora el mundo de la moda se quiere un poco desvincular de la caza, pero no se pueden desvincular nunca porque la moda y la caza siempre han ido de la mano. ¿Sabes? Otra, por ejemplo, que me resulta súper interesante. Una colaboración, ¿no? Pero que publicidad que hicieron para lanzar una colección de gafas de sol fue Tommy, que hicieron una campaña publicitaria en la que mostraban las gafas de sol y todos los que participaban era como una jornada de caza, de campo, ¿sabes? Y era como algo normal. Ya, ya, total. ¿Sabes? Era algo normal, era algo guay, era elitista, la gente le gustaba. Y ahora es todo lo contrario. ¿Pero esto a qué años nos estamos rebotando? Bueno, en el 2012-2013 fue... ¿Esta campaña? Esta campaña, sí. Ostras, o sea, no hace mucho. Y no... ¿Y la dejó la ganjola? Pues ya no, no sé decirte ahora mismo el año. Pero sí que tenemos que... Hace poco, no sé decirte, pero a lo mejor cinco o seis años puede ser. Palomo Spain, que es un gran diseñador de alta costura aquí de España y encima cordobés, de donde soy yo, lanzó en la semana parisina de la moda masculina, lanzó una colección que se llamaba The Hunting. Y todos los modelos, toda la colección y la ropa que sacaba era, pues, era así como un guiño a la caza, ¿no? Utilizaba mucho el oden. ¿Es cazador él o no? No, no es cazador, pero viene de un pueblo de Córdoba que sí que está muy arraigado el... ¿Y tal fue esa presentación? O sea, me refiero a ese desfile. Pues ese desfile, la verdad que tuvo bastante éxito y gustó mucho. Tenía, como te comentaba, sacaba prendas del oden, desmogues, muchas pieles, cuero. O sea, estaba muy influenciado porque él se basó en esa colección, en los cuadros de Velázquez que están en el Museo del Prado. Entonces, sacó ahí su idea, su inspiración y lanzó una colección que la verdad que fue un éxito y gustó mucho. ¿Y hacia dónde tiende la moda? ¿Hacia dónde está yendo todo esto? ¿Tú lo estarás viendo venir o no? Pues, a ver, yo lo que estoy viendo ahora es como que se quieren desvincular, ¿no? Mucho un tema de pieles, ya no quieren utilizar pieles de animales, ¿sabes? Cuando lo bonito es eso, ¿no? El poder, por ejemplo, yo una de las cosas que más me gustan también de la caza, no solamente es la, pues eso, el abatir la pieza que a mí la caza me gusta de por sí. El conseguir adquirir la carne y poder consumir esa carne, a mí también me gusta llevarme el recuerdo de esa pieza batida, ¿no? No solamente el cráneo y esos cuernos, sino llevarme también la piel. Yo, por ejemplo, en el primer safari que hice a África, muchos de los animales que cacé me traje las pieles y me hice, pues eso, pues, un cuadro para mi casa con la cebra, que hace una cebra a Harman, que me encantó. Y me hice un cuadro y parte también de la piel. O sea, el cuadro era la piel. La piel de la cebra. Qué chulo. Sí. O el marco, te iba a preguntar el marco. No, 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 el cuadro, el cuadro. Lo que hice es un cuadro completo, me lo hicieron los hermanos Garot. La verdad que quedó precioso. Enorme de la cebra y con lo que sobró también de la cebra, lo que hice es un bolso. A mí me parece que es una manera de rendirle homenaje, ¿no? A esa pieza batida. Total. Todo el respeto del mundo y aparte de yo poder llevar conmigo, ¿sabes lo que te digo? Ese recuerdo. El yo saber que este bolso, pues, no es un bolso que me compro en una tienda. Lo he conseguido yo. ¿Sabes? Qué bonito. Y eso, por ejemplo, también que hace un hearty bass, también me hice otro bolso. Y con la piel de una jirafa también nos hicimos una maleta. Y me parece una manera muy bonita. Igual que te digo que con el cuadro mucha gente me dice, ¿por qué necesitas una alfombra? Y digo, pues, es que la alfombra como que no... Está muy vista, ¿no? Está como muy vista y tampoco... No me gusta, tampoco no lo veo que sea... Es bonita, es muy bonita. Pero al final, joder, con lo bonita que es una piel de cebra, que la tengas de alfombra y que la pisen y tal... Y que la pisen y tal. Es como pena. Me da pena porque además es estropearla. Yo, por ejemplo, he visto en Almohadones, que queda muy bien. Lo que te decía... Bueno, luego también he visto... Esto ya lo curas. El mapa de África hecho con la piel. Sí. Que eso, pues, bueno, es algo distinto también. Sí, sí. He visto bastantes cosas. Es que al final esto es creatividad. Eso ya es todo lo que se te puede ocurrir. Realidad para mucho el tema de la moda. Sí. Pero también me interesa saber cómo es Pilar como cazadora, ¿vale? Porque hemos hablado de tus aficiones dentro de la caza, pero también eres cazadora, practicas la caza y qué modalidad dirías tú que es tu favorita. A ver, esto es muy difícil, ¿vale? Porque tanto la monta... Sentimientos encontrados por todos lados. Sentimientos encontrados. Vamos a ver, yo me inicié gracias a la montería. Desde muy chiquita lo que yo he vivido en mi casa ha sido la montería tradicional andaluza, sobre todo. Y desde que empecé a salir con mi marido, él me introdujo en el rececho. Llevo ya más de ocho, nueve o diez años ya recechando, que es una modalidad que me ha cautivado. Y son muy diferentes porque, una, pues, toca lo que es la relación, ¿no? El compañerismo y el... Bueno, también el compañerismo en el rececho, pero lo que es más social, ¿no? Sí, la parte social de la montería. De la montería. Y el rececho es lo que más me gusta, el poder caminar en el monte, ¿no? Ver la naturaleza, ver cómo el campo te habla. Además, compartir esta afición con mi marido, que creo que... No es poco cazado ni nada. Sí, sí, no es poco cazado nada. Para que la gente pueda acoger y orientarse un poco. Quieres presentarle. Ha estado por aquí, ha pasado por aquí. Ha pasado por aquí ya, ¿no? Ha pasado por aquí. Se ha portado bien. Que, pues, para que la gente se oriente un poco, los que no me conozcan, mi marido es un apasionado de la caza de montaña. Y yo, pues, además de castellano manchego, yo soy andaluza y yo soy un, pues eso, una pijilla andaluza. Y él es un enamorado de la caza de alta montaña. Entonces, cuando cruzamos de Espeña Perros para abajo, nos ponemos la corbata. Mi zona, hay que... Corbatita. Corbatita, montería tradicional. Y luego, después de Espeña Perros, para arriba con él ya es ropa técnica de caza. Las polainas. Sí. Literal. Y, bueno, nosotros siempre intentamos, cualquier viaje, cualquier evento que tal, intentamos siempre que haya algo de caza de por medio. O sea, para nosotros, imposible, imagínate, irnos a África y no cazar. Imagínate. ¿Sabes? Imagínate que en nuestro viaje de novios, ahí hubo así como unas pequeñas peleillas, porque a mi marido lo que es la playa no le gusta absolutamente nada. Y a mí me encanta la playa, me encanta la montaña, a mí me encanta todo, ¿sabes? Pues me costó muchísimo, ¿sabes? En el viaje de novios... Convencerle, ¿no? Convencerle, sí. Fuimos a Nueva Zelanda. Dirías que has dicho que ibais a cazar cangrejos. Sí. Y así ya por lo menos cazabais algo. Pero nada, ni con esa. Eso no le gusta a él. Lo que es la arenilla en los pies, eso no le gusta. Yo tampoco, ¿eh? Te tengo que reconocer, yo no soy muy fan. A mí, restregarme como una sardinilla ahí en la arena, no me gusta nada. Prefiero las playas de piedra. Ajá, sí. Las de arena... A él eso de la maca y vuelta y vuelta, eso no lo entiende. Dice que es una pérdida de tiempo y tal, y a mí me encanta tomar el sal y está morenita. Y a la hora de cazar, entonces, ¿qué tal? ¿Cómo lo hacéis? O sea, porque me refiero, porque los dos tenéis ganas. Sí. Pues a ver, normalmente cuando organizamos un viaje de caza, siempre vamos a cazar los dos. Por ejemplo, el viaje de novios, fuimos allí a Nueva Zelanda, cazamos dos tares, él también cazó un rebeco, y normalmente siempre empiezo yo. Siempre me deja a mí primero, cuando vamos a cazar juntos, siempre me deja a mí. Si vamos a, imagínate, a cazar a los corzos y tal, primero cazo yo y luego después cazo a él. Pero sí que es verdad que en algunas ocasiones, pues si un macho se pone a 350 metros... Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Y está Sarnoso, pues... ¿Quién lo tira? Pues claro, ahí ya tiene que entrar a tirarlo Antonio, porque Pilar ya esas distancias para mí son muy lejanas. Y si no está puesto, bien colocado el macho, pues tiene que tirar a él. Pero sí que es verdad que alguna vez, pues sí que hemos... No he discutido, pero sí que... Por ejemplo, en las monterías, los típicos picos, ¿no? A lo mejor estamos en una montería. Y en Andalucía, que hay muy poca gente que lo sabe, se permiten tener dos rifles desenfundados en el puesto. Anda. Sí, hay muy poca gente que lo sabe y cuando me ve con las fotos, anda que... No, no, si estoy en Andalucía y esto está permitido. Claro. ¿Sabes? Y entonces eso, en Andalucía siempre lo decimos, el primero que ve el guarro... ¿El primero que lo tira? El primero que lo tira. Aquí ya no... Y con mi hermano igual, ¿eh? Es que nosotros así, mirando a todos lados. Y con mi hermano exactamente igual. Sí. El primero que lo ve, el primero que lo tira. Ahora, si es un venado o tal, no sé qué, siempre me lo deja. Ah, bueno. Siempre me deja a mí. ¿Y qué especie dirías... Bueno, ¿qué es tu favorita? Es que es complicado porque, a ver... Bueno, sí, obviamente nos gustan todas. El venado. Pero hay alguna que... Sí. El venado me gusta mucho, el cochino también, pero bueno, las corzas... Te vuelven locas. Me vuelven locas. Me gustan un montón. De hecho, este año cae fatal Semana Santa. No sé cómo ha podido caer tan temprano. Me ha fastidiado todos los planes. Yo que pensaba, digo, la Semana Santa y nos vamos a cazar corcitas. Una semanita. Una semanita. Ahí por lo menos. Sí. Pues nada. No podéis. No podemos. O sea, además con miles de eventos y cosas que tengo, pues a lo mejor puede ser que no me estrenen a abril este año. Pero bueno, ya estamos pensando por lo típico ya en el celo, ¿sabes? Irnos a Francia, cazar corcitos, que siempre allí tenemos unos amigos que tienen una sociedad que nos gusta un montón porque además ya conocemos el coto, nos dejan cazar libremente. Sí, si no tenéis que ir con guía ni nada. Sí, sin guía ni nada. De hecho, ahora como un par de años que estuvimos allí, me dejaron a mí sola y que hace mi primer corzo sin nadie, sin que nadie me... ¿Qué tal fue la experiencia? ¡Oh, brutal! ¡Qué chulo, eh! Sí. Cuando te lo curras tú sola, además, que tú tomas las decisiones. Sí, sí, sí. Bueno, cuéntalo, ¿cómo fue? Sí. Pues estaba en una siembra y siempre aparecía un corzo de frente y siempre decían que me iba a aparecer en esa siembra. O sea, pero aquel día no aparecía y entonces me moví y digo, bueno, pues voy a ir a la otra zona que dicen que puede aparecer aquí o que puede aparecer en el otro lado. Y cuando iba despacito, sigilosamente y tal, me encontré al corzo con una corza y le estaba haciendo las ruedas. Estaban ahí los dos bien entretenidos. Fui con el telemetro, tal, midiendo y tal, a ver si... Porque además yo necesito... Bueno, pero eso me parece muy bien. O sea, bueno, ahora lo comentamos. Pero me gusta que sea súper clara y transparente en ese aspecto, ¿sabes? A mí no me gusta... No es que no me gusta, no me siento segura, tampoco tirando a larga distancia y entonces me gusta acercarme lo más posible a la pieza. Mucho más amérito, además. Sí. Y cuando estuve a menos de 100 metros, de repente me apareció una corza, ¿sabes? Con un corcino. Por la nuca. Sí. Y dije, adiós. Ahí está. Digo, ya la hemos liado, parda. Digo, ahí está. Se va a poner aquí a ladrarnos o lo que sea. Y digo, y ya me lo va a echar a los otros dos, que estaban allí muy entretenidos. Y tal. Y la verdad que se fue. Me ladró un poco, se fue. Y los otros, me parece que no lo escucharon ni nada, se metieron en el monte y dije, pues esto ya se ha terminado. Y cuando ya estaba como medio recogiendo que me iba, de repente volví a mirar y volvieron a salir del monte. Yo trabajé allí en el prado, pim, 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 dando vuelta. Total, que ya me acerqué un poco más, preparé el trípode, preparé mi rifle, tal, y le pegué un tiro, chum, y de repente lo acusó y desapareció dentro del monte. La típica. ¿Sabes? La típica de los corzos. Digo, adiós. Ahora tengo que pistear. Que te lo pone difícil hasta el final, macho. Digo, sí, sí, ahora hay que pistear esto. A ver si lo encontramos o no lo encontramos. Total, que me escucharon el tiro y me llamaron y me dijeron, ¿qué has hecho? Digo, pues no, digo, yo he tirado un corzo. Digo, yo sé que le da. Digo, pero ahora tengo que ir a buscarlo. Digo, ¿qué hago? Voy ya para allá o lo dejo que se enfríe y tal, no sé qué. Dice, espérate un poquito y vas para allá a buscarlo. Dice, nosotros también vamos a acercarnos, no sé qué, para ayudarte a pistearlo. Y efectivamente cuando ya nos acercamos estaba en la linde del monte y ahí pegado estaba. ¿Había rastroso, creo, no? Sí, había un poquito, sí. Pero fue fácil encontrarlo. Sí, sí, no, pero menos mal que sí. Hay veces que lo acusan en tiro y no ves nada y dices, lo he fallado, pero sé que le he pegado y no ha dejado rastro. Joder, pues Pilar, me encanta. Además, ¿qué pedazo de afición tienes? Y lo que quiero preguntarte es que tú, siendo mujer y que es que tienes las mismas vivencias, mismas experiencias, mismas formas de contar las historias, ¿qué ha pasado en el pasado con el tema de la mujer en la caza? ¿Cómo es que no ha podido tener tantas facilidades o qué ha necesitado la mujer para que se inicie dentro de la caza? Pues es que no te sabría decir, Ignacio, porque como te he dicho anteriormente, mi abuela fue cazadora en los años 50, mi familia somos cazadores, mis tías también lo han sido. O sea, para mí no ha habido ninguna dificultad. O sea, al revés. A mí incluso me han dado facilidades para hacerme cazadora, incluso la gente, ¿sabes? Los amigos de mis tíos, todo el mundo era en plan como que le gustaba que nosotras fuésemos y que nos iniciásemos en la caza. Y eso, o sea, que yo para mí no he tenido ninguna traba. O sea, a mí me resulta hasta, ¿sabes? Que me sorprende que hayan otras chicas que digan que han sufrido acoso y tal. Digo, no sé, a lo mejor porque una persona te diga una tontería, yo qué sé, en todos los sectores hay algún tonto, ¿sabes? Pero no creo que haya que englobar todo eso al sector de la caza. Yo, por mi parte, siempre he tenido facilidades, siempre he tenido ayuda, siempre que he ido, y además en todos los países en los que he estado, siempre que he ido, todos los cazadores súper amables conmigo, intentando hacerme la cacería súper agradable. Por ejemplo, Cotela, cuando estuvimos en Les, o sea, Cotela siempre se desvive. Oye, Pilar, tal, no sé qué. Estás bien. Venga, que si quieres vamos más despacio para que tú puedas, porque claro, una de las cosas así, las condiciones físicas de Cotela y de mi marido son de otro mundo, ¿sabes? Y yo no llego a esos niveles. ¿Cómo era la frasecita esa que decían? Chano, chano. Chano, chano. Chino, chano, chino, chano. Sí, sí, sí. Le mandamos un saludo a David aquí. Y luego después también decirte, digo, que puede ser que ahora haya como una imagen un poco como más sensible de la mujer en la caza, pero la mujer siempre ha existido. O sea, por mencionarte, nuestra querida presidente del Real Club de Montero, Carmen Basarán, su Alteza Real, la Infanta Doña Alicia de Borbón, una gran cazadora. Y otra gran cazadora es Jenner Schneider, que fue la... que fue Premio Waterby. O sea, tenemos grandes... ¿Fue Premio Waterby? Sí, Premio Waterby. Y son grandes cazadoras. O sea, que no hemos llegado a nosotros y hemos inventado nada. Y ahora ha surgido la mujer en la caza, sino incluso hay estudios que dicen que también como que en la prehistoria también participaban las mujeres en la caza. ¿Y qué dificultades crees que pueden llegar a encontrarse? ¿Por qué no están...? O sea, ya sé que me has dicho que no sabes, pero no sé. O sea, algún pálpito interno que digas en plan, pues a lo mejor porque prefieren estar en las ciudades o porque se sienten más... no han descubierto la naturaleza, no sé. Es que me da pena porque además salió una noticia el año pasado que en Alemania habían aumentado el número de cazadores hasta 60.000 desde hace 20 años y era por el incremento de las mujeres en el sector cinegético. En España creo que también está pasando. O por lo menos yo veo que va más. Porque las chicas como que están dando mucho más voz y entonces otras chicas que a lo mejor tenían ese pequeño miedo a ver, oye, pues a lo mejor no puedo salir con un rifle porque me van a tachar, porque me van a decir que si soy un marimacho porque si hoy es un deporte solo de hombres y demás y mucho más allá de la realidad, al revés. Es un mundo, además, el que lo puedes hacer hasta más femenino todavía en función de cómo lo quieras hacer tú, ¿no? Sí, sí. Yo creo que las redes sociales tienen su parte buena y su parte mala y una de las partes buenas yo creo que es esta. O sea que gracias a las redes sociales muchas cazadoras hemos dado visibilidad de lo que es el sector de la caza, cómo lo vivimos y cómo lo transmitimos. Y hay otras mujeres y otras jovencitas que vienen ahora que están viendo cómo es practicar la actividad cinegética y entonces pues le gusta y le atrae y entonces quieren aprender. Entonces eso es bueno y esa es una de las partes buenas de las redes sociales si se utilizan bien. Porque esa es una parte muy importante y es un deber que tenemos todos los cazadores de transmitir una buena imagen de la caza. Porque es lo que necesita este sector y este colectivo. Necesitamos dar una buena imagen de la caza, enseñarla y potenciarla para que así haya más cazadores. Total. Oye, ¿y qué tipo de eventos o qué tipo de cosas crees que podrían ser, bueno, a lo mejor incluso te lo tiro a tu tejado, que se podrían hacer para fomentar que muchas más chicas se pudieran introducir aquí en este mundo, que lo pudieran conocer? O sea, gente que no estuviera vinculada al mundo de la caza, chicas en este caso, que fuera atractivo un evento o algo en donde dijese, oye, pues mirad, esto es también parte de la caza y esto también os puede gustar. Bueno, yo creo que ahí también el papel de las federaciones autonómicas de caza están haciendo una gran labor porque sí que están intentando fomentar la participación de la mujer en la caza y hacen bastantes eventos, ¿sabes? De cacería solamente para ella, jornadas de tiro, ¿sabes? Para ellas, para que ellas se encuentren, se conozcan y hacer así como también piña y una familia, ¿sabes? Y yo creo que eso lo están moviendo y lo están haciendo muy bien, ¿vale? Así que yo pueda fomentar, no sé, que pueda coger y dar alguna idea, pues no sé, porque yo creo que es eso. O sea, tampoco me gusta mucho, ¿sabes? Porque me gusta también que participe no solamente la mujer en la caza, sino que también esté el hombre porque esto es una afición conjunta, ¿sabes? Yo siempre lo he dicho que no por ser mujer tienes que demostrar más porque estamos hablando de que esto es una afición, es un estilo de vida y no es una competición. O sea, yo por ser mujer no tengo que demostrar que sí, que yo soy una verdadera cazadora. No, somos cazadores y todos somos iguales. Total. Y en el campo somos todos iguales y eso mi marido siempre me lo ha dicho. Yo llevo mi mochila, yo llevo mi rifle, yo llevo mis cosas y él lleva la suya. Y nosotros salimos a cazar y los dos somos iguales. Las condiciones físicas a lo mejor no somos iguales, pero cuando estamos en el monte lo intentamos. Pero bueno. Joder, es que yo, por eso, o sea, a mí lo que me da pena es como que perdamos la posibilidad de poder, vamos a llamar a adoctrinar, a nuevas cazadoras. Entonces, yo por ejemplo, que no sé si estás dentro del grupo de chicas de Young Wild Hunters, ¿no estás? Creo que no. Creo que no me habéis invitado. Vaya. Bueno, no, es que no lo he gestionado, es que no podemos estar. Sí. Son solo chicas. Bueno, miento. Yo estoy, pero de Observer, nada más. Y mola un montón porque no sabes lo que se ayudan. Sí. No sabes lo que... Pues de hecho, mira, ahora que próximamente va a ser la feria de Cinegética, había una chica que no podía venir y lo he puesto por el grupo de soy de Puerto Llano, no puedo venir. Nos han ofrecido tres, cuatro, en plan, ¿por dónde tengo que ir a por ti para recogerte y traerte a la feria? Ah, mira, qué bien. Claro, da un gusto. Sí, sí. Y es una niña que tiene 17 años, la pobre, no puede venir porque no tiene coche. Claro. Y yo, no, es que mis padres no me pueden llevar, no pueden tirarse todo el día ahí y tal. No sé cuántos. Joder, pues tienes que estar ahí. Eso es lo primero. Y lo segundo, que me encanta el hecho de que entre ellas mismas se... Joder, pues de verdad que no seas la afición, ¿eh? Sí. O sea, de hecho, lo prefiero porque los grupos de los chicos son más en plan, pues a saco, bosquímanos y neandertales a veces, ¿vale? Las cosas que suben. Sí, sí, sí. Pero aquí todas súper correctas, todos ayudan, se recomiendan, pues eso, accesorios, tipos de ropa, qué si botas. Y además con toda la buena fe, ¿sabes? Ni porque le patrocinen no sé qué, no. Oye, mira, probé estas, no me gustaron, pero os recomiendo estas que las llevo toda la vida. Y eso me da como la esperanza de pensar que yo creo que podemos llegar a ser muchos más cazadores si conseguimos que las chicas, con total confianza, digan, oye, que aquí estamos. Y estamos aquí para quedarnos y hacerle esto mucho más fuerte y mucho más grande. Entonces, ojalá, pues bueno, oye, yo era más que, pues eso, que si quisieses mandar un mensaje a alguna chica que estuviese dudando de, oye, pues es que no sé, o cómo podría iniciarme en este mundo, pues bueno, que les dieras algún consejo. Pero vamos, que si no, que se meta en el grupo de yoga antes de las chicas. Sí, vamos a ver. Consejo que le pueda dar a una chica que se esté iniciando es que empiece de morralera. O sea, no sé si su padre, su tío, su primo, cualquier familiar que sea cazador o amigo de la familia y ella quiera conocerlo, que se inicie con él, que aprenda de los mayores, que esté varios años de morralera y que le enseñen a leer el campo y el monte. Y una vez que ya tenga la edad permitida de sacarse la licencia y el permiso de arma, pues entonces que empiece, que empiece a cazar. Pero de primera es que se inicie eso de morralera y que se empape y que aprenda todo lo posible, porque además es la época más bonita. Y luego después ya vendrá todo sobre ruedas. Pero que intente que alguien de la mano la pueda introducir. Muy bien, pues mira, todas las chicas próximas, futuras cazadoras, ya tenéis aquí una pequeña. Y si no, te pueden escribir por Instagram. También, cuando quieran. Yo, vamos, estoy ahí para que me pregunten. Libertad para escribir a Pilar para que os aconseje. Sí, sí, de hecho a mí me escriben muchas en plan, es que tengo que ir a una montería y a ver qué me puedo poner, tal, no sé cuánto. Yo siempre lo he dicho, digo, yo normalmente la ropa que utilizo, a lo mejor utilizo alguna ropa técnica, pero luego después siempre intento combinarla con ropa low cost. O sea, me compro unos pantalones vaqueros verdes de Zara y me lo combino con una camisa, ¿sabes? Una corbatita, un jersey y luego una chaqueta, ¿sabes? Y me lo compro, me puedo comprar casi todo de low cost. Ahora también utilizo Alan Payne y tal, y el chaquetón a lo mejor más técnico de caza y los zaones monteros y las botas. Entonces siempre me preguntan, oye, Pilar, ¿y qué me pongo, cómo me pongo? ¿Sabes? Y tal. Y yo le doy indicaciones donde pueden encontrar la ropa. ¿No has pensado nunca en montarte tu propia ropa? O sea, tu tienda de ropa. Bueno, pues a día de hoy no. Tema ropa no lo pensé. Sí que es verdad que hace unos años saqué una colección, como me gusta tanto la moda y tal, saqué una pequeña colección limitada, porque dice pequeñas piezas, de bisutería, de joyitas de caza. Y entonces quise, con la imagen del logo de Cupolibre, que es un venadito, que no es muy agresivo, que es así como más cuquino, pues creé eso, pues pulseras, collares, pendientes, gemelos para caballero también, y saqué esa pequeña colección. No me metí en tema de ropa de caza y tal, porque hay muchas marcas, hay mucho ya creado en el sector y creo que hay que invertir mucho para poder hacer muchas tallas, ¿sabes? Y poder llegar a todo el mundo y es muy complicado. Entonces eso no ha entrado. Así que es verdad que pensarlo lo he pensado, pero me he retirado. No, no, es que es complicado. Es complicado. Bueno, si te toca la lotería, lo haces. Claro, eso siempre. Seguro, ¿no? Este viernes hay 130 millones en el Euromillón. A ver si tenemos ketchup. A ver si hay suerte. Sí, sí. Pues Pilar, nada, darte las gracias por toda esta información de sabiduría que tienes dentro del mundo de la moda. Creo que hemos aprendido un montón de cosas que además podremos utilizar en conversaciones para gente que no sepa todo lo que se ha comentado en este podcast. Y siempre tenemos en la parte final una parte abierta para el invitado en donde puede expresar cómo este podcast es de todos y para todos. No hay ningún tipo de filtro que no se pueda hablar de lo que se quiera. Entonces tienes aquí un momento para mandar un mensaje o para decir lo que te apetezca. No sé. Así el mensaje que yo enviaría a todos los cazadores es que seamos un colectivo unido, que luchemos por nuestra pasión, por lo que nos gusta, que intentemos mostrar la caza desde dentro con todo el respeto del mundo y cuidando muchísimo la imagen y enseñarlo y darlo a conocer a todos los cazadores que vienen ahora que son el futuro de la caza. También, como me dedico al sector del seguro, como sabes, trabajo en Mutuasport, me gustaría también transmitir que lo más importante en la jornada de caza es la seguridad primordial y que por favor que todos los cazadores que antes de salir a cazar pues que piensen todas las normas de seguridad, que la intenten poner en práctica, que no haya ningún tipo de descuido, que pongan todos los sentidos porque un pequeño accidente puede crear un daño irreparable y que hay que contar también con un buen seguro de caza que cuando surja eso pues que no te... vamos, que te cubra. Sí, que te cubra todos los problemas que hayan podido pasar. Pues Pilar, nada, agradecerte de nuevo que hayas pasado por el podcast de Junta al Fuego con John Walhantes. Esperemos que nos vengas con más novedades de la moda próximamente y nos vemos en el campo porque tenemos alguna cosilla pendiente para este año de grabar. No podemos decir nada pero quizá ese segundo podcast tendremos que hablar de ello. Tendremos que hablar de ello. Sí. Muchísimas gracias a vosotros. He pasado una tarde maravillosa aquí con vosotros y encantada de poder repetir aquí con vosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.